¿Qué es la final de la Champions? ¿Qué se ve desde la cumbre del K2 cuando miras al Sinyan? ¿Qué se siente cuando se llega a la cumbre del K2 derrotado, vencido, con un pulmón encharcado de agua, como le pasó a Juanito? Y te dejo que me parece que está aquí. ¿Vos más Juanito? Sí, sí, el peor no perfectamente cambió. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Lo importante no es que subimos a la cumbre, yo subimos con un equipo muy pequeñito, muy compacto, muy eficiente. Lo importante no es que filmáramos hora y media por encima de 8.000 metros. Lo importante es que hicimos el rescate más rápido en la historia del Himalaya. En 48 horas sacamos a Juanito y a Durne y los pusimos de la cumbre del K2 al mejor hospital de Isla Amara.